¡Bravo! Insistir en viajar por tu oído y gritarte siempre que hay verdad Si como vos caeré no podré lesionarme otra vez porque el fuego tumbé nuestras almas morirá cuando deje de ver ¡Colo! Ahí, ¡Colo! Ahí, ¡Colo! Intentando seré un vencedor porque el mejor entenderá que morirse sin sentir tu voz sin tu voz creeré no podré lesionarme otra vez porque el fuego tumbé nuestras almas morirá cuando deje de ver y cuando un día ese fuego se apague en mi barra que el fuego tumbé en tu pecho y el que sentí lo peor ¡Colo! 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 No te sabía nada mejor Y a tus hijos y a tu caliente tomemos hoy Con tu calor y tu tensión Que tu corazón sea una sola vez Que tu sueño esta noche hoy vuelva a creer Y vas a ver, vamos a volver Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin soledad la vamos a cantar Y son piedras que ya no están por volver Y una noche sin soledad la vamos a cantar Y una noche sin soledad la vamos a cantar Y una noche sin soledad la vamos a cantar Y una noche sin soledad la vamos a cantar Y una noche sin soledad la vamos a cantar Y una noche sin soledad la vamos a cantar Y una noche sin soledad la vamos a cantar Y una noche sin soledad la vamos a cantar Y una noche sin soledad la vamos a cantar la vamos a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!